Bueno, les quería enseñar que ya por fin logré conquistar la ciudad del Warden, o fortaleza como le digan ustedes, a ver, vamos a hacer una vista previa de todos los lados, soy el campeón indiscutible de esto, el mejor jugador de Minecraft, conquistador, investigador, porque para crear cosas no, a ese se los debo. Solo es una vista previa, quiero que se vea toda la ciudad, porque me costó mucho encontrar algo así, entonces, vamos a darle otra vuelta por acá, y después bajamos. Para que vean que si es la ciudad del Warden, ahorita desde lejos les voy a enseñar su estatua, que está aquí, es en la que estoy arriba, es la estatua del Warden. O Warden, como les digan, es que yo lo digo, así aparece en Minecraft, o Warden, o Warden, bueno, en español, como les gusten decir, no estoy trabajando mucho en esto, ¿cómo subí hasta aquí? Ya no me acuerdo. Voy a bajar, a ver si no me mato. Cuidado, creo que era por aquí, algo así, por aquí. Vamos a buscarlo. No quiero destruir mucho de la estatua, porque si no, esto. Cuidado. Si no, no se ve a ver chida ahorita que ve. De acuerdo, ah, ya vi, ahí está el camino. Creo que está aquí al lado. No. No, desde aquel lado, porque no puedo bajar por aquí. Voy a tener que improvisar otra bajada. Espero no montarme. Sí, oja. Pensé que me iba a morir, pero no. Ah, casi muero. Bueno, por ahí subí. Pero desde aquí se ve la estatua. Admírenla. Esperen, dejen que quito esto. No se ve bien. Esta lo puse yo para subir hasta arriba. Y voy a ir por mis cofres a ver qué hay de bueno. Vamos a alejarnos un poco para que se vea mejor. Y ahí está. Esperen, no se ve bien. Es que ya le quité partes. Dejen que quito esto. Le quito esto de acá. Me falta uno. A ver si llega desde aquí. No. Ahora sí. Me encantaría ser dinamita para destruirlo todo antes de irme. Pero no tengo lo necesario para hacerlo. Y admiren. Bueno, ahí se veía mejor antes de que destruyera esa parte de allá. Pero bueno. Vamos a ver si me puedo alejar un poco más. Ahí está. Ahí está. Para que la admiren mejor. La estatua del warden. Alejémonos un poco más para que se vea mejor. Por si lo vencí. Ahí está. Ahora sí se ve bien. Se supone que es a su cabeza. Y la boca es lo del medio. La verdad pensé que iba a haber algo. Voy a intentar cavar aquí. Donde está. Esperen. Dejen que no me caiga. Pensé que abajo de aquí habría algo. Pero no, no hay nada. A ver. Voy a destruir esta parte. Creo que no hay nada. Miren. Yo encontré algo. A ver. A ver qué hay aquí. Uy. Uy. Miren nada más lo que me encontré. Y de lo que me iba a perder. Esto no lo había encontrado. Excelente. Vamos a ver aquí. ¿Y esto qué es? Soy nuevo en Minecraft. Así que no sé muy bien qué se hace aquí. Wow. Excelente. Aquí se supone que murió alguien porque se ve mucha sangre. O eso es como... Es que pese a que ya lo vencí. No investigué mucho. Ahí está. Ya prendí ese. Bueno, investigué más de este lado. Voy a romper nomás un vidrio. A ver. Para pasar por aquí. No hay mucho. ¿Por dónde estaba la entrada? Ah, aquí estaba la entrada. Y yo estoy cavando por arriba. Bueno, vamos de este lado a ver qué más hay. ¿De este lado qué hay? ¿Qué hay? Aquí no entré. Puede que me haya una de esas que grita. Pues no. Nada nuevo por aquí. Vamos a ver de este. Ya estoy imponiendo poner la torcha. Pero no me deja. Ahí está. No sé por qué no me dejaba ponerla. Y aquí qué. A ver. Ahí está. Vamos a hacerle lo mismo acá. A ver si cambia algo. Parece ser que no. Oye, como que quema algo. Ah, es la parte de arriba. No sé muy bien aquí. ¿Qué se hace? La otra creo que no la puedo mover. No. Se regresa. Bueno, sigamos viendo. A ver qué más hay. A ver, vamos a ver aquí. Tengo varios libros. Así que, a ver si funciona alguna. No. No me deja ponerla. No. Aún no sé muy bien cómo funciona esto. Ahí está. Ya lo perdí. Este es el que está más activado. Pero. Nada. Se va apagando poco a poco. Genial. Algo se abrió, ¿no? ¿Se oyeron? Medio alcanzo a escuchar. Ah, no. Es el sonido que hace cuando se apaga. Pues creo que no hay nada más que ver aquí. Bueno. Este es el que me llamó la atención. Este no pude hacer que eso funcionara. Este no aprende. Bueno. Después preguntaré a alguien que sepa. Como todavía no me voy a ir de aquí. Solo quería destruir al guarden para poder, este, investigar bien todo esto. Aquí como que no llega la energía. A ver, de este lado. Vamos a hacerle. Mismo. No, como que falta un cachito. No. Como que falta algo ahí. Supongo que es para que se prenda eso de ahí. Pero como. Este, este. No sé. Vamos a investigar más. Y luego vemos. Voy a ver que más me encuentro. ¿Qué más me encuentro? ¿Qué más me encuentro? De aquí nomás me llevo esto. Vamos de aquí lado. Vamos a buscar más cosas. A ver que más hay de interesante. Ahora que yo puedo moverme. Sin que nadie me ataque. Porque también lo bueno de esta zona. Es que como está el guarden. No te ataca nada. Ni zombies. Ni nada. Aquí creo que ya cabe con los cofres. Vamos de este lado. No hay nada aquí. Vamos de este lado. Aquí no hay cofre. Ah, miren. El sol también se ve aquí. La puesta de sol. Vamos a ver que más hay. Aquí hay otro cofre. Me queda. Me queda la armadura. Me sirve. Me lleva estos dos. Tal vez la brújula. Pero voy a ponerme la armadura. Ah, no traigo la de diamante, no. Entonces así no. Vamos a ver que más hay. Ahí ya fui Todo esto ya lo investigué Vamos para renovar Si hay alguna parte que Se me pasó Creo que de aquel lado no hay dos Ahí era para que vean la estatua del guarden A lo mejor de este lado Como no le hice nada de este lado se vea mejor Ahí está Esa es la estatua del guarden Ah no ahí también está mi construcción Debo quitarle eso Bueno al decir construcción Esa hay como hilera que se ve así En medio de la estatua Donde intenté subirme creo Vamos acá Ya me caí Voy a tomar una bebida de hechizo Ataque ninja Voy a comer una manchana Vamos a ver aquí En este cofre que viene Más lift Pues parece que es todo jóvenes Parece que es todo lo que pude encontrar Ah no había más cosas pero Las perdí peleando contra el guarden Entonces vamos de este lado Ay creo que aquí no subí A ver A ver Este lado Y un cofre Ah carbón Otra armadura de diamante Me sirve Bueno jóvenes esta es la despedida de este lugar Parece que ya no hay nada que pueda recoger o encontrar aquí Lastimosamente para mí Es un adiós Me dio muchos videos a este lugar Siempre lo recordaré Así que es momento de decirle adiós Que de hecho me deja con incógnita Esto que encontré aquí Pero voy a intentar este No irme tan lejos No sé si si lo hice bien Si hay algo que me falta A ver Vamos a volverle aquí Este también Este igual Este de acá Este Ahí está Pero no cambia nada Voy a ver aquí Supongo que solo es eso Ah ya vi Espera Si lo apago Prendelos de acá Pero tengo que esperar Que apague Muy bien Pero como hago Que llegue hasta acá A ver Está listo Que llegue hasta acá